El objeto que tenían que saltar, ahí. Que lo vean. La colchoneta cerca del objeto. La colchoneta cerca del objeto. Entonces, cuando yo diga abdominales, tenemos que poner boca arriba. Y hacer... Sí, son tres abdominales. Cuando yo digo, me salto, me paro y salto por encima del elemento. Son consignas. Ayúdenme, que esos son consignas que yo después trabajo ya. Miren, ¿eh? Por ejemplo, abdominales. Primero saltar, después venían las abdominales. Si el profeta dice salto, va y salta. Adominales, viene. Vení. A ver, profeta, abdominales, haces abdominales. Cuando dice salto, hay que pararse y saltar. Yo domino y ustedes lo hacen. Preparados. ¿Listos? Vamos, Rochi. Abdominales, abdominales. Abdominales, vamos. Vamos, 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 Ana. Vamos, vamos, vamos. Una. Uno. Una. Dos. Dos. Ahora, además. Tres. Muy bien. Paso por encima del elemento. Paso por encima del elemento con un pie rodilla. Ahora hay que pasar por encima. Arriba. 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 Paso con un pie. Pasando. Acá, así. Paso con un pie arriba del elemento. Muy bien. Arriba. Dale, que no voy a parar, ¿eh? Voy a hacer ritmo. Vamos. Vamos. Para este lado. Muy bien. Muy bien. Camino rápido. Camino rápido. Camino rápido. Camino rápido, rápido, rápido. Camino rápido. Rápido, 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 rápido. Vamos, 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 vamos. Qué bien. Sigo. Sigo. Rápido. Más rápido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salto en el lugar. Salto en el lugar. Salto en el lugar. Salto en el lugar. Salto, salto. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, 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 Rob. Salto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Abdominales, abdominales por tres. Abdominales por tres. Abdominales. Ah, se les complicó, ¿eh? Se les complicó. Vamos. Uno. Complicó. Oco a las tres. Dale. Uno. Muy bien. Muy bien, Rob. Dos. Muy bien. Dale, Anita. Dale, Anita. Bien. Me doy vuelta y estiro los abdominales. Estiro los abdominales. A través. A través. Acostate boca abajo. Estiro los abdominales. Paso para el lado. De abajo. ¿De acuerdo? Estiro los brazos. Anita. Dale, Anita. Dale, Anita. Sofía. Si te andas rojas, sí. Bien, alto. Muy bien, muy bien. Ahora me pongo al lado del elemento que iban a saltar y vamos a hacer dos saltos con las dos piernas. ¿Cómo se van a hacer? A ver, no, arriba. Dale. No frenés. Dale que falta poco. Vamos, vamos. Dale. Saltar. Hay que saltar. Por arriba y después para abajo. Uno, dos. Son las dos. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, uno, dos. Eso, uno. Y otro parcerado. Dos. Bien. Muy bien. Muy bien. Alto. Esta, escuchen bien ahora, eh. Quiero ver, quiero ver a mis alumnos como si fuesen corredores de carrera de atletismo. Vamos, miren a mí, miren a mí. Van a mover los brazos y las piernas y van a trotar en el... Miren, eh. Como si estarían corriendo una carrera de atletismo en el lugar. Lo que pueden hacer los que están de a dos, miren y que los imiten. Miren acá. Voy de nuevo. Rápido, eh. Listo. Preparado. Arriba, Ro. Vamos, así de pasar. Muevo los brazos, muevo las piernas. Muevo los brazos. Dale, vamos. Es lo último. Rápido. Es el último, es el último. ¿Quieres ganar la carrera? No, está. ¿Está ganando, Sofía? ¿Está ganando, Sofía? ¿Está ganando? Dale, Ro, con los brazos. ¿Está ganando, Sofía? ¿Está ganando, Sofía? ¿Está ganando? Arriba, al frente. ¡Más enojo! Dale. ¡Más enojo! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más brazos! ¡Alto! ¡Bien! Muy bien. Ahora, empezamos a relajar a esta cosa. ¡Anda! Vamos, es lo último, es lo último, esto ya. Está relajando. ¡No, fue tu baña! ¡Bien! ¡Bien! Ponés acá, estirá los brazos arriba, estirá, estirá, estirá para el costado. Te va el cuerpo para un costado. Ah, para un costado. Todo el cuerpo para acá, sí. Para los tres. Muy bien, excelente. Estuvieron todos 10 puntos. Les voy a mandar el video, les voy a mandar el video de la clase. Les voy a mandar el video de la clase para que se vean que estuvieron divinos. Ahora, quiero escuchar respiración. Vamos a agregar algo a las clases. Tomo aire por nariz, largo por la boca. Eso ya lo sé hacer, ¿no? Te sé que estar, ¿eh? Toma te tranquilizas vos. Muy bien, ¿otra vez? Muy bien. ¿Claro? ¿No es más? Consejo de profe medio pesado, como Guille. ¿Otro? Consejo de profe. A tomar agua y a comer una fruta. A tomar agua y a comer una fruta. Porque recién, recién tuvieron una clase de 40 minutos sin parar. Yo después se las voy a mandar para que lo vean. Y ustedes son capaces de hacer clases.